Llegaste y me dijiste, ya había venido yo hasta que vino, y dije, no, no me acuerdo de ti. ¿Cómo estás? Pues bien, 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 muy feliz de empezar el año y empezar así con el pie derecho presumiendo este proyecto que, pues, ha sido gratificante la sorpresa que me llevé, ¿no? Salí librado. Y pues muy bien, muy feliz, la verdad, y feliz de estar aquí otra vez después de ocho años. ¿Ocho años? Ya se vieron un adulto joven ahora. No, qué bárbaro, es que, ¿sabes qué? Veniste a promover No Manches Frida, uno debe haber sido. Uno y la dos. Veniste a promover las dos, no, pues. No, la uno contigo, si la dos no, no venimos. No, no venimos, con Marta y Gareda. Con Marta. Para todo, ya lo ubiqué perfecto, ahorita que me dijo, le dije, claro, eres el malo. Sí, sí, de No Manches Frida. Oye, cuéntame algo, ¿cómo va un actor en ocho años de una película muy popular? Taquillera. Como No Manches Frida, uno y dos, a protagonizar a Pedro Infante. Pues yo creo que es algo que cada quien que nos dediquemos a lo que nos dediquemos, siempre vamos pidiendo al universo, a Dios, o a la vida, como lo quieras llamar. La gran oportunidad, ¿no? Y, bueno, yo llevo, pues ya picando piedra bastantes años, doce, para ser exactos. Y siempre le estás tirando, ¿no? Que lleguen estos personajes, estos proyectos. Sobre todo a retarte, a probarte a ti mismo también, ¿no? Y, pues bueno, vinieron después de No Manches Frida, que fue mi primer proyecto, de hecho, la uno. Ya vinieron novelas, vinieron series, películas. Pues yo creo que para prepararme para este, para el gran reto de mi vida, ¿no? Que es ser Pedro Infante y saber que tantos colegas hubieran querido ser Pedro Infante, que de tantos otros han sido la inspiración de sus carreras. Y tantos otros que lo rechazaron por el, pues, por el... Por el nivel, por el pecho, sí, claro, claro. Y yo, desde la ignorancia, ¿no? O a lo mejor desde vivir el sueño, desde el niño interior, ¿no? De sorprenderme, de quedar en un casting de Pedro Infante. Nunca me hizo pensar en que iba a estar en el foco, ¿no? De, pues, de la calificación de un personaje tan querido, tan entrañable, donde nadie va a llenar los zapatos, ni los llenará, ¿no? Siempre digo, ni él mismo, naciendo en esta época, no sé si los llenaría ya con Bad Bunny, ¿no? Sí, seguro. Seguro iba a ser otra cosa. Exacto. Oye, cuéntame, ¿quién te avisa? ¿Quién te llama al casting? ¿Cómo fue el casting? Cuéntale al público. Pues, esta parte que te cuento, me la contó Rubén Galindo, que me propusieron en el casting como para hacer a Jorge Negrete, y él dijo, no, él es Pedro Infante. Me avisa mi agencia un día así de, oye, tenemos un casting, pero es para mañana, el set tape, no lo necesitamos. Es para la serie de Pedro Infante. Y dije, ah, ok, nunca me imaginé que era para Pedro Infante, ¿no? Y cuando reviso el correo, es para Pedro Infante, y les dije, no lo voy a hacer, ¿no? Y me dijeron, ¿por qué? Le digo, es Pedro Infante, ¿no? Para empezar, no me parezco, no canto al nivel del señor, ¿para qué voy a hacer un mal casting con Alejandro Bazano, que hizo la casa de papel? Entonces dije, prefiero que le digan, tenía diarrea o algo así, ¿no? Ay, no pudo. Pero me insistieron, y yo creo que ellos ya tenían información de que querían verme por ese personaje. No me lo dijeron para no ponerme nervioso, y bueno, ya lo demás. ¿Y qué es lo que haces? ¿Qué es lo que mandas? Cuéntale al público. ¿Esto que te grabas algo? Sí, te piden una escena, o tres, o cinco, los que te piden. ¿Te mandan ahí la escena? Escrito, ajá, y te mandan, digamos, el ABC de cómo grabarlo, ¿no? ¿Y tú en tu casa lo grabas? Y tú en tu casa lo grabas. ¿Con un celular o con una cámara? ¿Tienes tu cámara y tu sed o...? Sí, digo, ahorita ya puse unas luces, ya tengo un bag y todo, pero, pues, no, no es necesario, pues. Tienes una pared con un color uniforme, ahí, y buena luz. ¿Y ahí actúas tú solo? Sí, en este casting, también Emanuel Palomares, es un amigo actor, supo del casting y me dijo, no, lo tienes que hacer tú, porque es venezolano, ¿no? Me dijo, ¿cómo que no? Tú eres mexicano, tienes que hacerlo. Él me ayudó a hacer el casting, y bueno, tienes la fortuna luego de tener a alguien que te ayude y que sea actor, ¿no? Pero hay veces que, pues, tu mamá o lo que sea, ahí está, y te da la réplica lo mejor posible, ¿verdad? Pero no es como debería. Oye, ¿cómo te avisan que sí? Estaba yo en una etapa muy fuerte de mi vida, despidí a mi madre, estaba en un cáncer terminal, estaba yo en el Incán, y me habla Rubén y me dice... Él te habló. Él me habló y me dice, cabrón, perdón. No, no, dale, cabrón. Este, ya lo logramos, ya eres Pedro Infante, ¿no? No tengo que orillar a gritar, porque en el proceso, obviamente, estaban apostando por actores ya con un nombre de más reconocimiento, pues, para asegurar una audiencia, bla, 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 ¿no? Cosa que es tema de los productores. Pero Rubén estaba muy casado conmigo, ¿no? Y él decía, no, o sea, a mí no importa un nombre muy pesado, porque a veces es difícil quitarte la cara de un actor ya muy conocido para darle entrada al que vas a interpretar siendo real, ¿no? El personaje real que sí vivió, ¿no? Entonces, él decía, es mejor que un actor como tú, que no sea tan reconocido, se compre más la gente la idea de que es Pedro Infante, ¿no? Bueno, y es que hay que explicarle al público, a nuestro querido público, que Mario Morán es Pedro Infante en la serie que está en VIX ahora, ¿no? Sí. ¿O está o va a estar? Está, son ocho capítulos, estoy seguro que se van a quedar con ganas de más. Ok. La verdad es que me puse a pensar así de que hoy me iban a calificar, va a ser o el gran oportunidad de mi vida o la gran picada, ¿verdad? ¿Se llamaba Pedro Infante se llama, no? Se llamaba Pedro Infante. Ok, ¿son ocho capítulos? Ocho capítulos. ¿Y ya o van a ser más? Y ya, hasta ahorita es el y ya. Hasta ahorita es el y ya. Ok, ¿y cómo han sido los comentarios que te ha dicho la gente de La Maren? ¿Cómo personificaste a Pedro Infante? Pues bastante, te digo, increíblemente satisfactorio, ¿no? Estoy muy feliz. Siento que es un regalo de mi madre, ¿no? Ella murió un mes antes de grabar, ella está muy emocionada de que iba a ser Pedro Infante. Y a la hora que me dice Rubén Galindo, me cuenta, oye, ¿por qué este actor no quiso ser Pedro Infante, no? Es un actor que yo admiro, ¿no? Y me dijo, no, porque él no tiene críticas en su carrera, ¿no? Y no quiere tenerlo, es un personaje que lo van a criticar mucho. Y ahí fue el día que yo dije, madres, ¿en qué me metí? Si es cierto, ¿no? Entonces, toda la postproducción, yo viví en el estrés hasta el día que salió al público. Y hasta ahorita ha sido puro halago, puros aplausos, puro amor en redes, ¿no? Que es muy fácil que la gente te eche hate. Sobre todo el fandom de Pedro Infante, ¿no? Me han apoyado muchísimo, están encantados. Lupita Torrentera, su hija la conocí igual. Encantada, Hugo, el director de la marca Pedro Infante. Entonces, pues bueno, yo vi más que así de, ¡fuah! Feliz. Oye, y lo difícil, creo yo, en la vida de un artista, de un actor, es cuando te dan este tipo de papeles, luego decidir que siga, ¿no? Sí, pues mira, a mí me encanta. Porque no vas a agarrar lo que sea. Pues no, pero estamos en una etapa donde hay que trabajar, ¿no? Claro, tenemos la juventud, tenemos las oportunidades. Y ahorita estoy grabando justamente Juana a la Virgen, que es una novela, que ciertamente muchos me decían, pero no, no vais a agarrar cualquier cosa, ¿no? Tienes que borrar protagónicos o series o películas. Pero me gusta actuar, ¿no? Me gusta sentirme productivo en mi vida y seguir acumulando fuichitas para el juego, ¿no? Entonces, el gran reto aquí es que no se vea a Pedro en este personaje, porque Pedro sí se grabó en dos meses y medio, pero estuve un año y medio preparándome para el personaje. Entonces, sí me ha costado trabajo el quitarme ya el... ¿Y qué fue lo que más trabajo te dio de Pedro, de prepararte para Pedro? Tener el espíritu encantador de Pedro en medio de que se me está muriendo mi mamá en Alincán, ¿no? Eso creo que fue lo más difícil, que yo me vea el espejo y yo me vea demacrado y veía mis ojeras y veía la tristeza y el dolor que estaba en Mario y decía, pero ¿cómo lo voy a hacer? Tengo que ser Pedro Infante, ¿no? O sea, encantador, seductor, pues inspirador, ¿no? Todo eso que era él. Eso yo creo que fue lo más difícil, porque lo demás, pues bueno, a eso nos dedicamos y a través de la observación creo que puedes llegar a poder entender un poco las acciones del personaje. También tuve a Majo Jiménez, que es mi coach actoral, que es una astróloga, brujita, chamana, aquí que estudiamos su carta natal de Pedro con mi carta natal a través de la astrología para ver qué cosas había similares, qué cosas a lo mejor era la misma emoción o la misma, sí, la misma emoción pero polarizada, ¿no? Ligería desde otra forma, ¿no? Entonces, lo más difícil era eso, ¿no? La situación yo en mi vida y lo que te digo, nunca pensé en lo demás, en la gente, que era un personaje muy querido y que me iban a juzgar, nunca lo pensé, simplemente me aventé, era en ese momento mi mundo feliz, ¿no? Desconectarme del incan, de los gritos, del f***, de todo eso, ¿no? Entonces, al momento de yo irme con Majo, ¿no? A coachar, eran mis momentos felices donde despertaba la pesadilla, ¿no? Entonces, eso era lo difícil. Pues mira, Mario, la verdad es que agradecemos muchísimo que estés acá. Muchas gracias. Mucha suerte en todo, eres un tipazo. Gracias, igualmente. De verdad, muchas gracias, bienvenido siempre y suerte. Vean, Pedro, se llamaba Pedro Infante, ¿está en VIX ahora? Por VIX. VIX, ¿son ocho capítulos? Si no tienen contra todo todavía, el primer capítulo está gratis. Ok. Estoy seguro que se van a picar. Son ocho, nos vamos a quedar con ganas de más, como de más Pedro, como en la vida real. Exactamente, como en la vida real, totalmente de acuerdo. Mario, gracias. Muchas gracias.